Hola que tal, te saluda tu amigo René Godigraphic En este video te voy a mostrar lo indispensable que son las capas dentro del programa de Photoshop Tal vez al escuchar tu esto de las capas te pongas un poco nervioso porque de pronto te haces bolas ahí Te enredas con las capas o porque no tienes conocimiento en el programa de Photoshop Pero realmente es sencillo y muy útil, yo pienso que eso es una de las cosas más importantes de Photoshop Al momento de que nosotros diseñamos alguna invitación o alguna, no sé, algún trabajo, algún diseño que tengamos que realizar Esto nos facilita mucho el trabajo Entonces si tú no sabes o no tienes conocimiento en Photoshop Este video te va a poder abrir la visión al programa y vas a saber más o menos para qué te sirve Si tú no tienes conocimiento también te invito a que te quedes al video Realmente te va a servir esta información Y pues bueno, vamos a comenzar Ya estamos aquí en el programa de Photoshop Como pueden ver del lado inferior derecho Tenemos la capa cero que en ese momento la tengo bloqueada La tengo con el ojo cerrado Si nosotros damos clic al ojo Cierra la capa, la bloquea y no nos permite ver nada Si tú vienes a la parte inferior Hay una, hay un icono como de una hojita Te das clic ahí Y vas a crear una capa Ahí aparece como capa número, bueno capa 1 Aparece como capa 1 Ok A esta también tú le puedes dar Algún color, no sé, le puedes agregar alguna imagen Lo que tú quieras Ahorita en ese momento vamos a agregarle algún color Vamos a agregarle Ok el azul Agarramos nuestro pincel Listo Probablemente te hayas dado cuenta que El fondo que teníamos de las estrellas Quedó totalmente cubierto Por la capa número 1 Y eso es porque la capa Que está en la parte superior Es la que siempre va a ser visible En este caso como nuestra capa número 1 Es la que está en la parte superior del número 0 Es por eso que no es tan visible en nuestras estrellas Pero tú lo puedes arrastrar Tú lo puedes mover De hecho únicamente es cuestión de Seleccionar Presionar tu botón izquierdo del mouse Y arrastrarla hacia abajo Y como puedes ver En este momento Pues ya pasó a la parte inferior Y Queda en la parte superior de las estrellas Y es visible ¿Sale? También pues podríamos agregarle Otra capa más Yo Por ahí tengo un archivo Que tiene hasta 99 capas O sea Eso es la capacidad más o menos Que Que te da Photoshop Para que tú puedas abrir capas Pero son un montón de capas Este Y no todas las que tengo En ese diseño En ese En ese Pues en ese archivo Las ocupo Sino que simplemente Es un archivo Que lo utilizo Para varias cosas Y Pues se van quedando ahí guardadas Pero entonces Aquí ya abrimos La capa número 2 En este caso Pues también Si tú gustas Podrías cambiarle de nombre Dándole clic Doble clic A capa Y vamos a ponerle Dos Nada más Como Ok A la capa cero Doble clic Y le ponemos el número cero Y le ponemos el número uno Aquí En la capa número dos Vamos a poner Vamos a Esta imagen que tenemos aquí La vamos a arrastrar A la imagen que estamos manejando Únicamente Seleccionas La imagen Y la arrastras Esa minimizas Vamos a bajar La escala De De la imagen Que acabamos De arrastrar Damos clic aquí Aquí la capa cero Como podemos ver Se nos movió un poquito Ahí quedó Nuevamente Control cero En el video anterior Para las personas Que se suscribieron A mi Bueno Que están Suscritas a mi canal En el video anterior Subí un video En el cual Les muestro Los atajos Más comunes O más usados Dentro del programa De photoshop Si no lo viste Búscalo Es un video anterior A este Y también Deje un pdf Donde Va la lista De comandos Para los atajos Más comunes Del programa Photoshop Bueno Ya que Estamos aquí Como te puedes Dar cuenta Pues nuestra Y nuestro diseño Que arrastramos Pues se quedó En la parte del medio Pero como te puedo Como te vuelvo a repetir Esto pues se puede Se puede mover No hay ningún problema Lo puedes mandar al fondo Que no tiene ningún caso Porque queda Totalmente cubierto O bien Lo puedes subir Hasta La parte de arriba Y como te puedes Dar cuenta Pues ya quedó ¿No? Y de hecho Esto es La función De las De las capas ¿No? Ir agregando Ya sea Algún Alguna imagen Algún texto Que tú Le vayas a A meter a tu diseño Y lo puedes ir Moviendo Depende A la conveniencia Que tú quieras Tu diseño ¿No? Esto es básicamente Lo que son Las capas Muy importantes Dentro del programa Photoshop Para que nosotros Podamos hacer Unse diseño Quiero hacerles Una cordial invitación A todas las personas Que no tienen Conocimiento Alguno En el programa De Photoshop Voy a lanzar Nuevamente Photoshop El reto Que es un reto De cinco días Cinco días En los cuales Vamos a ver Algunas funciones Del programa Photoshop Al terminar Al terminar Los cinco días Tú ya tendrás Conocimiento Básico De lo que es El programa Photoshop Ok Entonces Si quieres Participar Dentro del reto En la parte de abajo Te voy a dejar El enlace Mándame un mensaje Y nos ponemos En contacto El reto Va a comenzar El reto Va a iniciar El lunes Trece Lunes Trece De mayo Entonces Si tú quieres Participar En el reto Ponte en contacto Conmigo El enlace Te lo voy a dejar En la parte de aquí abajo Bueno Entonces Se despide Tu amigo Renego The Graphic Y nos vemos En el próximo video Hola Los saludos Nuevamente Tu amigo Renego The Graphic Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Si tú No estás inscrito A este canal Da click En el botón Que se encuentra Abajo El reto Mi No Renego El El Grafic To Mere De Un Like ¡Suscríbete al canal!